Música Ahora vamos armando rompecabezas, se les dio un modelo en la bolsita, verdad, lo pueden sacar Van a armar primero ese que se les dio En la parte posterior del rompecabezas está escrito una palabra con su significado Después de armar el rompecabezas, los y las niñas crean un rompecabezas ellos mismos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de nuestro diccionario Van a buscar el significado de una palabra, lo escriben y arman otro rompecabezas a ustedes Lo hacen, lo recortan y lo pasan a presentar Música El rompecabezas que nosotros formamos fue una flor Y con la palabra escuela, dice establecimiento de enseñanza Como pueden ver, tiene forma de una flor, por el otro lado tiene los pétalos Lo que pasa es que no se puede ver porque está pegada en cartulina de color Y la palabra que nosotros nos salió en el rompecabezas fue yagual Dice, rodete para llevar peso sobre la cabeza Entonces esto fue lo que nosotros con base a este hicimos esta otra actividad En el rompecabezas que construimos de primero nos apareció la palabra marimba Es un instrumento musical Y bueno, formamos la figura, que es una jirafa Y el siguiente que nosotros, el siguiente rompecabezas que hicimos fue un pez La palabra la tomamos de la lectura anterior Itinerario Significa descripción de un camino Gracias 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 Gracias